¡Vamos! Bueno, te invito a la hueva Venga todos, te pido por la raza Venga de te bote, joder Te vas a traer el tipo a casa Venga goleita, aquí yo no me ensayo Te vas pa' la casa, pero sabes que te acompaño Venga, te ayudo a ti Esto me lo esgordo Es mi colega, brancera, vamos, soplo con hombro Pero espera, te hago más, te tengo que dejar Lo siento, hijo, si luego te tienes que quedar Quedan doce, y te pido por falta en su bote Lo siento, hijo, te suelto de aquí a doce Lo siento, épico llegar a los cuales puros del aliento Y son amigos, y son amigos Una, dos, nada, que puede pasar Ok, para ti empieza Díganme lo he hecho, listo Díganme lo he hecho, listo Lo siento Esto no es sin que te asesino Somos amigos, si no te puedo contigo Te voy a joder, vas a tener que aprender Nunca cambias por un rami De los 23, me representan El barrio de entre manos veras Según te mami, pero tú de un mar sortera Que te jodan, reviento de los gallos Tú me echas de joder, ¿por qué? Porque va con cola de caballo Hasta que se jodan a donde va El nuevo rapper del siglo XXI Los estilos buenos como los míos Sabes que sabes que improvisando yo Tago y te hago el río, río Cuando yo quiero sabes que siempre improviso Sabes que el marido reviento Te dejo por el piso Que te jodan que estamos en el país bajo Yo quiero en el podio Porque me nazas con que coño Que rayos míos, que no quiero Imagíname que el siglo lleno de tus pelos Y a quien es la que no represento haciendo Tienes buenos en la cuarta Y serán de otros No los quiero Para que me hable Debe ser un juego del feo de su padre ¡Tiempo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya!